¿Cómo suele estar aquí? La paso pensando en ti Irina Esta pieza, ya no dices, es una menina de supermateria Tu nombre es Irina y es una modelo Si le ves la pieza, si le ves el pelo Si le ves el cuerpo, caerás en el deseo Y querrás invitarla a dar un paseo Yo siempre que la veo, en sus ojos veo Es perfecta, y empieza el coqueteo Ya ha pasado mucho tiempo desde que vino Desde su sueño era este, ser un auto-model Ahora juega al panel, y le gusta el poker Su novio es un reconocido jugador de soccer Su sueño se ha cumplido, ya tiene lo que quería Le deseo, que se apiece el resto de su vida Paisana, tiene que ser muy fuerte Recuerda, tú construyes tu propia suerte Debo reconocer, si tienes una belleza Tu vida es tu propio cuerpo, su princesa Irina, Tatiana, Marina, Elena No sé de todas ellas, ¿cuál será la más divina? Ana, Tatiana, Susana, Dayana La paso pensando en ellas, todo el fin es de segunda Ella camina sexy cuando se hace en casa, se fuma Como sesión de motoshops, solo talita con espuma A ella le encanta el bolso, like the party, don't stop De París estamos un, pero jet privado Ella se vuelve loca como el Barry Jackson Ya vive en un ataque como de Parkinson Parece el muñequito que es el de los Simpsons Lenny vuelve a poner, shh, de Donkey Kong Volvieron a juntarse los hermanos de Alto Mario Bros detrás de la princesa Paris Hilton Ella se bloquea como Mike Dyson Y te pone unas cadenas como el prisión Irina, Tatiana, Marina, Elena Tatiana, Susana, Ana, Tatiana Irina, Tatiana, Susana, Dayana Yeah, yeah, yeah Irina, Tatiana, Marina, Elena No sé de todas ellas, ¿cuál será la más divina? Ana, Tatiana, Susana, Dayana La paso pensando en ellas, todo el fin es de semana Irina, Tatiana, Marina, Elena No sé de todas ellas, ¿cuál será la más divina? Ana, Tatiana, Susana, Dayana La paso pensando en ellas, todo el fin es de semana Irina, Irina, Irina Ya, los que tienen que ir a fusiados a moverlo Ya, 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 ya Y esto es mucho, pienso, 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 mucha leña, ¿no? Muchas, las mujeres bonitas Y los de los brazos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muchas gracias, DJ Justo